La Corte Suprema de Justicia inadmitió el recurso de casación interpuesto por el alcalde de Chiriguaná, José Carmelo Galeano, en contra de la sentencia en segunda instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. Asimismo, el tribunal ratificó la condena de 54 meses de prisión para José Carmelo Galeano por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en calidad de autor. Esta decisión deja a Céfala la administración municipal y en los próximos meses se realizarán elecciones atípicas en dicho municipio. La Corte Suprema de Justicia inadmitió el recurso de casación interpuesto por el alcalde del municipio de Chiriguaná, José Carmelo Galeano, en contra de la sentencia en segunda instancia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar. Así las cosas, el tribunal ratificó la condena de 54 meses de prisión para José Carmelo Galeano por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales en calidad de autor. La decisión tiene como ponente al magistrado Carlos Roberto Solorzano, cuya actuación se dio el 23 de octubre de 2024. El fallo confirma además una multa de 106 salarios mínimos mensuales vigentes para la época y lo inhabilita para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 66 meses. Este proceso legal inició en septiembre de 2023, poco antes de las elecciones regionales en las que resultó electo Galeano. El juzgado primero penal del circuito de Chiriguaná condenó en primera instancia al entonces candidato. En septiembre de 2023, en medio de su campaña por la alcaldía, el juzgado primero penal del circuito de Chiriguaná ya había condenado en primera instancia a José Carmelo Galeano. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en Comodato, instalado y con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ O nuestra página web www.gpsalarmacayj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.